Aquí pone, pa de, pa de, o de, más un nombre. ¿Qué querrá decir eso? Si yo te digo, tú a, coche que es masculino o femenino. Tú tienes coche, no, non, ye, y ahora ¿cómo se dice no? Se pone, n'ai, n'ai, empiezan vocal, se unen, ye, ne, pa, de, Votour, yo no tengo coche. A ver, esta es la forma interrogativa igual que la afirmativa. ¿Tú tienes un coche? En español sería, ¿tienes coche? No, ¿cómo sería que tengo coche? Qui, ye, de, Votour. La forma negativa se forma poniendo, n' con ai, y después pa. Tu, a, ¿qué tienes tú? Decidme alguna palabra en francés, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo se dice estuche? ¿Cómo? ¿Cómo? Vocalizad. ¿Cómo? Trouser. ¿Y cómo se dirían los estuches? A mí me suena que sería así. A mí me suena que sería así. ¿Tenemos o no? No. Je, ne, pa, yo no tengo estuches. ¿Qué tiene esto de difícil? ¿Qué no entendéis de aquí? No hay nada que entender. Estos son formaciones propias de cada idioma. Que no hay más que aprender de memoria. ¿Qué queréis saber más? Estudiáis filología francesa. Y entonces os enteraréis de todo.